A todos los medios de comunicación presentes, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CONUSI, quiere dar a conocer su posición con respecto a la huelga convocada por el SUNTRA, los trabajadores de la construcción. El SUNTRA es una organización afiliada a nuestra confederación. Por ende, la CONUSI cree necesario y conveniente ante lo que está ocurriendo con sus cuentas bancarias en donde los trabajadores depositan la cuota sindical, dinero que deben trasladar las empresas, tanto de la Cámara Panameña de la Construcción, así como aquellas empresas que tienen acuerdo con el SUNTRA, deben trasladar todo el dinero que los trabajadores aportan a esa organización sindical. Sin embargo, desde el mes de noviembre, donde se intensificó la lucha contra el contrato minero y que la Corte Suprema de Justicia declaró 25 artículos inconstitucionales de ese contrato, se ha desatado una persecución contra SUNTRA, contra su cuenta bancaria, contra los dirigentes y también contra la cooperativa SUNTRA, RL. Estas cuentas, que han estado abiertas por más de 30 años, han sido cerradas por la caja de ahorro y su gerente llamado Juan Melillo. Además de ello, hay una serie de persecución también contra otros dirigentes que lucharon contra el contrato minero. También queremos aprovechar para señalar la situación por la cual están atravesando los compañeros del SINTUT, del Sindicato de la Universidad, que han negociado un convenio colectivo en Buenalit con el rector, con la rectoría de la universidad, y que ambas partes nombraron sus negociadores y que este convenio colectivo, una vez negociado, fue firmado por ambas partes. Sin embargo, el rector de la Universidad de Panamá no ha querido poner en práctica dicho convenio, a pesar de que en ese convenio él colocó su firma. Todo esto consideramos nosotros que es una violación a la libertad sindical, tanto al SUNTRA como a los trabajadores que están aglutinados en el SINTUT, Sindicato de la Universidad. Es por ello que la CONUSI llama a todas sus organizaciones sindicales a nivel nacional, llamamos de igual forma al pueblo panameño, para que nos unamos a esta gran huelga que van a tener los compañeros del SUNTRA. Es decir, la CONUSI se suma a la huelga planteada y declarada por el Sindicato de Trabadores de la Construcción, SUNTRA. Y esta huelga queremos que se apoye con lo que se pueda, ya sea con piqueteo, ya sea con paralización de labores, ya sea con tranque, pero que sea una jornada de lucha del movimiento sindical y popular. Llamamos al pueblo a impedir la patraña que está cometiendo el gobierno contra organizaciones y luchadores sociales que han defendido la patria y que ahora pretende el gobierno, pretende los bancos y pretende aquello vendepatria que quieren hacer negocio con un bien que es de todos los panameños y que objetivamente va a afectar los intereses de todos los trabajadores. Convocamos al pueblo que se manifieste y que sigamos defendiendo el derecho que tenemos al ambiente, el derecho a la patria, el derecho también que tenemos los trabajadores en el convenio 87-98 de la OIT, la Constitución Nacional y también los derechos humanos. Reiteramos el llamado. Mañana, martes 19, convocamos a todos los trabajadores, no solo de CONUSI, sino de todo el movimiento sindical y al pueblo en general que se sume y que exijamos la apertura de la cuenta de los compañeros del SUNTRA y que exijamos también al rector de la Universidad de Panamá que haga valer su firma y que aplique la convención colectiva negociada con el SINTU. Sin lucha, no hay victoria. Abajo la persecución contra SUNTRA. Abajo se Gabriel Carrizo que persigue al SUNTRA. Abajo Nito Cortizo que persigue al SUNTRA. Abajo el poder económico que persigue al SUNTRA. Abajo, viva la huelga albertencia 24 horas declarada por SUNTRA. Viva, esta patria no se vende, que la patria se defiende. Esta patria no se vende, que la patria se defiende. Somos patriotas, no vende patria. Somos patriotas, no vende patria. Viva la solidaridad con SUNTRA que lucha. Viva, viva la solidaridad con SUNTU que lucha. Viva, viva la solidaridad con las organizaciones populares y sindicales. Viva, unidad. Un, un, unidad. Un, un, unidad. Un, un, unidad. Un, un, unidad.